hola hola mis amigos cómo están les quiero mostrar una puntilla que está bien facilita es una sola vuelta así es que para nuestros principiantes los que apenas están empezando seguramente se les hará súper fácil así es que vamos a ver nuestro paso a paso y me dicen si la hicieron voy a empezar así miren ya hice un punto de inicio y voy a contar 1 2 3 4 y 5 puntos y voy a pegar medio punto haré 1 2 3 4 cadenas y pegaré aquí medio punto 1 2 3 4 y pegaremos aquí medio punto la distancia que estoy dejando entre espacio y espacio sobre este lado que es más delgado estoy haciendo 10 puntos de separación 1 2 3 4 5 y 6 y volteo y ésta la vamos a pegar exactamente aquí en el medio punto así 1 2 3 cadenas tomó hilo y pegamos en el medio punto que iniciamos igual hacemos un punto alto así volteo nuevamente y voy a hacer dentro del espacio tres puntos altos y el que tenemos sería el punto número 4 van 3 y 4 haremos 1 2 3 4 5 cadenas y la voy a colocar en estos dos puntitos que tenemos aquí medio punto 1 2 3 4 5 6 7 y los coloco en estos dos puntos que tengo aquí medio punto medio punto 1 2 3 4 5 y en estos dos puntitos de aquí igual medio punto ahí está tomó hilo y hacemos 4 puntos altos 1 2 3 3 y 4 para tener este primer motivo que voy a pegar con tres cadenas doy dos vueltas al gancho y pegamos exactamente aquí y voy a cruzar 2 2 2 2 y 2 y pegamos donde ya había marcado con medio punto para tener el primer motivo de esta manera el que va en la esquina será igual con una poquita de diferencia son cuatro cadenas y pegamos exactamente aquí en la esquina medio punto y aquí si vamos a hacer cinco cadenas para que dan demos vuelta a toda la esquina 5 cadenas y pegamos ahí mismo pero sobre el otro lado 5 cadenas y pegamos aquí en la esquina medio punto 5 cadenas y pegamos aquí en el medio punto 6 cadenas y pegamos aquí en la esquina medio punto alto no vamos a dejar ningún espacio de separación va a ser exactamente ahí donde termina el motivo anterior hacemos el siguiente 5 cadenas y nuevamente trabajamos pero ahora vamos a hacer 6 puntos altos en las laterales hicimos 4 pero ahorita vamos a hacer 6 ahí van wisdom 2 5 5 y 6 1 2 3 4 5 5 5 puntos y pegamos en estos dos medio punto 1 2 3 4 5 6 y 7 y pegamos en estas dos puntitos medio punto 1 2 3 4 5 y en estos dos puntitos medio punto tomo hilo y dentro del espacio nuevamente 6 puntos altos 1 2 3 4 5 y 6 y tendremos esto miren tres cadenas 2 vueltas al gancho y pegamos aquí 2 2 y 2 y pegamos pero aquí voy a dejar 2 4 6 7 puntos porque porque de este lado nuestra costura del cuadrille es un poquito más gruesa miren de aquí aquí es más grueso y esta parte de hoyito hoyito solamente son dos puntitos por eso dejamos menos puntos y así es que esto es lo que haremos en esta parte y de ahí lo hacemos en todo alrededor de la servilleta hemos dado toda la vuelta ya tenemos el final y me va a salir un motivo completo miren así que tenemos que tener 1 2 3 y este espacio entonces a partir de aquí con tres cadenas vamos a dar dos vueltas al gancho pegamos aquí con 2 2 y 2 y pegamos aquí justo donde iniciamos con punto deslizado una cadena más y podemos cortar este hilo lo ocultamos pero nuestra puntilla quedará de esta manera miren como luce se ve muy bonita y por favor me dejan sus comentarios